Quiero ser líder de mi hogar para que mis hijos puedan ver ese ejemplo. No que me vean a mí como Mary, sino como una líder, como una compañera. Por más piedras que atraiga el camino, hay que salir adelante. Siempre nos preguntamos, ¿cuál es nuestro legado? ¿Cómo podemos formar a un equipo sólido que represente a su comunidad y que busque mejores oportunidades para su vida? Con el fin de transformar y empoderar la vida de las personas, nace el proyecto Escuela de Líderes Mentes Empoderadas, creado con el propósito de ayudar a que cada persona crezca en todas las áreas de su vida, para que descubran su potencial y puedan impactar positivamente en sus comunidades. Recuerdo la ceremonia donde se presentó el proyecto, ante ellos, se les explicó de qué se trataba y era el proyecto hacia nosotros. Entonces, como que nos sentimos un poco importantes y sacamos el pecho. Nos hace así, sí, 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 sí valemos un poquito. Y es así como inició este sueño. Uno que tal vez se veía lejano, pero cada vez se hacía más cerca. La verdad es que me siento muy emocionada de que es una realidad. Con mi compañero Carlos hemos estado sumando ideas, qué es lo mejor, escuchando a la población, porque este proyecto es de la población. Hemos escuchado sus recomendaciones, ellos están emocionados, al igual que nosotros compartimos sus emociones, para poder sumar un granito de arena en la vida de cada uno de ellos. Yo me emocioné porque me han tomado en cuenta, ¿no es cierto? O sea, han visto algo en mí que puedo hacer algo por mi asentamiento humano, y no solamente por mi asentamiento humano, también puede ser para cualquier otra persona. Así es como comenzamos este emocionante proceso, conscientes de que para que todo funcione, primero debemos estar bien emocionalmente. Gracias al compromiso de todo el equipo y de nuestros psicólogos, este sueño empezó a tomar forma. Fueron cuatro sesiones, diseñadas para llevarnos cada vez más lejos, cada una siendo un paso hacia el crecimiento personal. Empezamos fortaleciendo las relaciones interpersonales, para luego aprender a gestionar los conflictos de manera efectiva. Nos adentramos en la importancia de la comunicación asertiva. Y finalmente, desarrollamos habilidades sociales esenciales para la vida. Aprendí, ¿no? A poder manejar, manejar las emociones, ya puedo hablar con un micro sin necesidad de enredarme o ponerme a llorar o quebrarme la voz. Y gracias a nuestras sesiones de oratoria, nuestros líderes comenzaron a confiar más en sí mismos y perdieron el miedo al hablar en público. Lo que más me motivó a entrar en esto fue que hubo mucho entusiasmo y lo que más me impactó a mí es cuando decían, yo quiero ser líder, quiero ser líder de 100 entre todos. ¿Y para qué? Fue una experiencia muy bonita, muy bonita. Cada etapa de este proceso ha sido un paso de fe hacia el desarrollo personal y colectivo, donde cada líder ha descubierto quién es realmente y cómo puede cambiar no solo su propia vida, sino también la de sus familias y comunidades. Para nosotros, o por lo menos para mí, es algo bueno porque nos está enseñando cómo expresarnos, cómo saber desenvolvernos con otras personas que no conocemos, porque cuando conocemos a alguien no lo hablas, porque no sabes qué preguntar. Entonces, toda esa charla nos ha servido para poder interactuar con otra persona. Con ese mismo coraje, seguridad y valentía, nuestros líderes aprendieron sobre los diferentes niveles de liderazgo, para estar preparados y saber cómo afrontar los desafíos que cualquier líder puede encontrar. Con esto he aprendido a decir que, bueno, si te va mal, bueno, solamente es una etapa y que hay que seguir. Y si tienes una responsabilidad y hay otras personas que te fallaron, entonces no era mi culpa si no eran las de ellas y yo seguir adelante y, bueno, la vida continúa. Hoy día tenemos el objetivo de mostrar el poder de la influencia y cómo cada uno de nosotros puede convertirse en un líder influyente. No te compares con los demás. Compárate con quién eras ayer. Cada día es una nueva oportunidad para ser mejor que ayer. Eres más fuerte de lo que imaginas. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos, repetidas días tras días. No te detengas, ahora es el éxito. Estás más cerca de lo que piensas. Una vez que sientan que hay un momento complicado, léanla. Los resultados y cambios fueron siendo visibles poco a poco y nuestras líderes nos cuentan sobre ello. Era una persona muy tímida y con la experiencia que he tenido con los autores de las clases y todo, he aprendido como que me he soltado, me siento más dinámica. Primero, liderar mi hogar, que todavía me falta. Primero es mi hogar. Una vez que esté mi hogar bien, creo que de ahí recién puedo abrirme afuera. Mi prioridad es mi familia, por ahora. Si ellos están bien, yo estoy bien para poder dar lo mejor de mí hacia afuera. Y si puedo apoyar a CAF, mientras esté aquí, apoyo. Yo feliz. Este proyecto no solo forma líderes, despierta la valentía, la confianza y, sobre todo, la pasión por un futuro mejor. Un futuro para ellos y para todos los que los rodean. Esto recién comienza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!